¡Qué horror! ¡Nita Fuchi! ¡Cállate los ojos! Eso de ser toda amable y linda es para la perrada, ¿verdad, Dani? ¿Verdad, Ginny? ¡Ay, Ginny! ¿No te cansas de vivir contigo misma? Pues con estos trapos sí está muy difícil. ¡Ginny! ¿No te cansas de estar con esas fachas y con esos pelos? ¡Ey! ¡Te lo advierto! ¡No te metas con mi pelo! Porque te puedo aplicar una manta irreligiosa directo al riñón. ¡A ver, a ver, a ver! ¡No nos desviemos! Esto que está pasando es muy interesante. Al parecer el experimento de Beto nos está mostrando cosas de nosotros mismos que ni nosotros mismos sabíamos. ¿O sea que en ese momento sacamos a flote nuestros verdaderos sueños y deseos? Así es. ¡Ya me vi! ¡Ya me vi tomando el sol con Selena Gómez en Hawái y Justin Bieber de nuestro camarero! ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! Yo jamás quise ser un bailarín de ballet. ¡No, no, 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 no! No, esto no va a ser bueno para mi reputación Ay, no te preocupes, Roque Ve el lado bueno Por lo general los bailarines tienen bonito cabello, buen fin Un cutis dócil y muy suave ¿Suave? Suave te va a quedar el hocico después de que te lo rompa Ya cálmate, Roque No eres el único sacado de onda ¿Qué me dices de mí? ¿Qué hago vestida así? No me digas que en el fondo mi deseo es ser jugador de fútbol americano ¡El Huterio! ¡El Huterio! ¡El Huterio! ¡El Huterio! ¡El Huterio! ¿Qué saques a esa niña loca antes de que le haga daño a alguien más? A ver, chavaca Dale acá ese balón Y vamos a la dirección ¡Te dije qué! ¡Santo magacho! ¡Sálvame de ese trancazo! ¡Majaja! ¡Marecho! ¡Ay no! ¡Me quiero morir! ¡Qué pena con el Huterio! Ya me acordé que hasta se escuchó cómo le tronaron sus huesitos ¡Ay! Pues es que estás flaquita pero corriosa En cambio, Jenny, pobrecita Está flaquita y aguadita ¡Ja, ja, ja, ja! Igual que un perro parado ¡Ja, ja, ja, ja! Parado tu cerebro, Dani ¡Por piedad! Por lo visto, todos perdimos el sentido gracias al experimento de Beto Otra vez Y a mi licuado de Guasamamaya Special Y a tu licuado Pero eso no explica por qué estamos aquí castigados Ni tampoco explica por qué estás vestido de cocinero Este puño está tan malo que seguro se murió de viejo Y mi sopa está más fría que la carrera de Cristina Aguilera Ernestina, venga acá, por favor Sí, mande, profesor Discúlpeme, Ernestina No quiero parecer grosero Pero es que el día de hoy no sé qué pasa Pero la comida está como... ¿Asquerosa? ¡Escantosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Guácala! ¡Escantosa! Pues sí Pero no es culpa mía Es culpa del nuevo chef ¿Cuál nuevo chef? El loco histérico ese que se autonombró chef Y no permite que nadie entre en su cocina ¡Fuega de mi cocina! ¡Fuega de mi cocina! ¡Aquí mando yo! Ángel, entiende que tú no eres chef Que esa no es tu cocina Que tú eres un alumno Y que no eres francés ¿Cómo te atreves a hablarle así al mejor chef del mundo? ¡No hay poste para ti! Ángel, entiende que... ¿Qué? Que tengas el paladar de una porca en verano no es mi problema ¡Ahora las dos de mi cocina! ¡No, pues... Con razón están enojados Y con razón huelo como a... Como a caldo de camarón Ese fui yo ¡Beto! ¡Eres un perdo! ¡Qué bueno que hemos ido recordando todo lo que pasó después de la explosión del experimento de Beto! Y hablando de Beto ¿A ti qué te pasó? ¿A mí? A mí Este... No... No recuerdo Pero de seguro no fue nada relevante O extraño en el mundo cotidiano y escolar en el que vivimos, ¿verdad? Ay, no te apures Porque yo sí me acuerdo Raro, ¿eh? Pero me acuerdo Este, no, mucha Así déjalo No, no es nada importante No te preocupes Así déjalo, ¿eh? No, no se preocupen La historia comienza así Y para eso se utiliza el mínimo común ¡Gracias! Y... Y ya ¿Y eso qué tiene que ver con lo que está pasando? Además, eso pasó hace más de un mes Yo ya ni me acordaba Monche, ¿qué onda contigo? ¿No les parece sospechoso? Claro que no Pensándolo bien, a mí tampoco Perdonen mi teteza A lo mejor se disparó con el experimento de Beto O sea, ¿neta alguien que no tenga la cabeza hueca? Que nos diga qué le pasó a Beto el día de hoy No, no, no Espérense Ya me acordé Todo empezó ¿Qué onda, Beto? ¿Qué haces? Estoy tratando de hacer la tarea ¿Tratando? ¿Tú? Sí, es que ahora sí son unas ecuaciones muy difíciles No entiendo nada de nada Ay, ay, a ver Uno por uno, uno por uno, uno por dos, dos Uno por tres, pues tres Es la tabla del uno, Beto Esa hasta yo me la sé Por todos los años aprendérmela Pero me la sé ¿Qué? Sí, la tabla del uno Ay, es más fácil que mi prima Altair con dos tequilas los domingos Y eso fue todo Eso quiere decir que Beto, en el fondo es... Como yo, pero en cuatro ojos Efectivamente, como diría Roque, un cachazapis Un hiperlu ¿Y perlu? ¡Un hiperlu! Dani ¡Híperlu, sí! Nunca se te olvide que yo poseo la antigüedad Y vas a pagar derecho de piso, ¿eh? ¿Qué estás diciendo, Monche? No lo sé Bueno, tal vez en el fondo Pero, como diría Jenny Lo que importa es lo de afuera, ¿no? Así es Porque lo buena onda y lo listo Además no salen las fotos, ¿verdad, Dani? ¿Verdad, Jenny? Oigan, y hablando de Dani y de Monche Pues, ¿qué pasó con ellos? Es cierto Ustedes dos son los que se ven más normales O más anormales, como siempre ¿Qué hicieron después de que perdieron el conocimiento? Pues, ¿yo qué hice? Entonces el sabio le dijo a sus discípulos Lo mejor que aprenderás es amar y ser amados Aquí y en el ahora ¡Hola, Lu! ¡Hola, Lu! ¡Hola, Lu! ¡No lo sé! ¡Cero, full, Dani! Eso no lo probaría el Dalai Lama Y tendrías un super tache con los Hare Krishnas ¡Eso tampoco! ¿Se dan cuenta? Ni Monche ni Dani cambiaron en nada Pero, ¿por qué no? Porque al parecer son los únicos que son realmente ellos Son los más auténticos de la seco ¡Exacto! ¡Dani siempre será... Pues, Dani y Monche... Monche siempre será el teto de... ¡Monche! ¡Ay, no! ¡Pobrecitos de mis papás! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Perdón! Como dice el chavo Que me quispoteo Disculpenlo por favor, no nos vuelva a castigar por culpa de este teto auténtico No te preocupes Ángel, de hecho venía a decirles que ya se pueden ir Ya hablé con el director y le expliqué que estamos ante una crisis derivada de un legítimo experimento científico Así que ya pueden irse, todo vuelve a la normalidad ¿Y mi Dari aceptó su explicación? Sí, bueno, aunque creo que fue porque no entendió ni una palabra de lo que le dije Bueno, después de este relajo, al menos aprendimos un poco más de nosotros mismos Claro, y es que todos tenemos talentos especiales o deseos ocultos dentro de nuestra personalidad Ahora sé que aparte de guapo, soy Che Oiga maestro, y usted que también estuvo expuesto a la fósima, ¿qué fue lo que descubrió de sí mismo? Eh, eh, yo, yo, yo no hice nada raro, ¿no? Y, eh, yo solo soy yo Oh, yish No, 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 no